El fin de la Tierra El fin de la Tierra El fin de la Tierra Y estando en cueros ¿A quién se le ocurre meterse con alguien Que puede hacer desaparecer esta Tierra Encescando los dedos Llega el fuego, fuego Te quedarás ciego Te voy a dejar en los suelos Como al dios del trueno Ni todos los vengadores conseguirán detenerme Así que siéntate en la Tierra Y relaja tu ego Yo he pasado por caminos oscuros Con solo mi tecnología Decía que yo no podría Ni hacer tu reguño Pues ahora te has visto con sangre Entiendo que tienes a toda tu familia Pero mira a la gente como te exidia Y ahora venganza Tu mayor corazón Que quieran venderlo Que tu fiambre Me estoy enfrentando contra el más chulito Cuando es una batería Su corazoncito No sé qué harás Cuando tu hierro sea pedacito Y sientas en el mentón Un puñetazo infinito Millonario criado Con pastales de la cuna Vas a ver cómo te sientes Cuando te bajes la luna Y tengas que esquivar la muerte Escuchando mis cretos Rezando Porque con suerte No te dé un meteorito Las piedras del infinito Son un poder imparable Que hará de la Tierra Un cómeta inestable Los vengadores lo impiden Por eso es esta batalla Con esos golpes Que estallan en las calles Estás con nuestros hermanos No estás que parte de Thanos Entendiendo lo que pasa por su mente Preferirás un escudo O un guante pesado y rudo Para salvar o acabar Con nuestra gente Lucharé con toda mi fuerza Y destreza Porque no vuelvas a dañar A nuestra naturaleza Ya me da igual que por tu hija Sientas toda esa tristeza La última piedra infinita Es el hueso de tu cabeza Estoy ardiendo por dentro No sé el nivel de mi empado Te dejaré en blanco y negro Destiniendo tu morado Vas a quedarte rayado De una forma muy sencilla Tan 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 rayado Que harás juego con tu barbilla Ya no te paso a ninguna Trozo de hojalá Te he visto que se te caen las tuercas No será por ser un rato Y haber conocido a mi color morado Tan cerca Soñabas con mi barbilla rayada Pero ustedes salen como un bollo de hojaldre Mira todos tus esfuerzos Que has hecho tan solo Por una gotita de sangre All that for a drop of blood Las piedras del infinito Son un poder imparable Que hará de la tierra Un cometa inestable Los vengadores no impiden Por eso es esta batalla Con esos golpes Que estallan en la calle Estás con nuestros hermanos No estás de parte de Thanos Entendiendo lo que pasa por su mente Preferirás un escudo O un guante pesado y rudo Para salvar o acabar con nuestra gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!